Continuamos para todos ustedes, bueno pues vamos a poner lo que es una bachatita 100% mexicana por supuesto Y bueno vamos a complacer a la banda que siempre, bueno pues está al 100 verdad con nosotros Mi gracias a todo corazón, este temita se va nada más y nada menos para mi canal Sensación Guerrera Toda mi gente de Totolapa Guerrero que siempre nos apoya, bueno pues mi gracias Y bueno, vámonos rápidamente con este temita, escúchalo por primera vez con sonido zombie Recién salido del horno, ¿ok? Tema nuevo, éxito nuevo, escucha como empieza Este es un éxito más de Hilario Pacheco, Sensación Guerrera y el famosísimo Hobby Record Vamos y caballeros, se llama y se titula, antes ya lo escucharon, con el upazo de los brindis Se llama cuando vuelvas tú, dedícalos a tu esposa, a tu amante, a tu novia y ponte a bailar Dicen Se llama y se titula, cuando vuelvas tú, chiquitita Fa sonido Sensación Guerrera mi canalito, dices Hasta Totolapa Guerrero Dicen Sonido zombie No seas culero Envíame este saludo que sea primero Bueno, mi canalito es el Marquito Records Irving Protection Sensación Guerrera Y todos los dice padrinos y madrinas de la cumbia En USA Con un zombie madraso ese Sonido zombie Es otra cosa Dicen Venga para sonido son estéreo Y sonido fantoche Dicen Tupac Guerrero Y toda Todas las malditas Tinta negra Lo dice Julián del Chino Hoy con sonido zombie Soy madraso ese Auténtico y original Sonido zombie Esta noche para mi esposa la morrita Hola Si yo me se titula, cuando vuelvas tú Escúchalo por primera vez Todo un éxito Ándale Para el sonido Rivera Sonido fantasmazo Tocha la banda que nos acompaña Para el festejado Sonido Aquiles Tocha su banducha Ándale Esta noche dice para Los cuadrinos y madrinas de la cumbia Ese Bobby chinateco seriecita Sonidado Erick Pérez Pachanga famoso Lalo Hernández Ese marquito récords La micis Y los que faltan lo dicen Lo dice sensación guerrera Son mi madraso el licenciado Son otra con lo hacen Son El Limpia Al sonido Max Hernández Colonia El Coyol La Rocona Tivi Súbale Pareja Siempre con Un saludo para Aranza Que la quiero mucho Como amigo Un saludo para mis compañeros El 35 Para Tamara Rodríguez Lluvia de sus paderos perrones Aguao ese Sonido Zombie Zombie Un saludo especial Para el poderoso del bronce Sonido Cañastero Oico sonido fantasmazo Sonido Rivera Sonido necio Y sonido zombie A huevo Son mi madraso de aputazo Auténtico y original Sonido zombie Inicio Escúchalo, vale, lo gócelo Pero con sonido zombie Mi niña Andale Con sentimiento Dice Para el sonido Jambo que nos acompaña Mi carnaval sonido De este Venga Dice Para Ese reyes Escúchalo Así iniciamos señores Andale Entre aplausos Y chiflidos Te saludamos los niños de la noche Nunca se roban Dice Acabados Con la voz de ardilla Ese 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 Poque Drácula Lori Soni Magi Soni Whippies Ese Juni Siempre con nuestros padrinos Sonido zombie Son mi madraso Ese Sonido Zombie 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 Dice Un saludo Para el gordito del sabor Hoy de parte de chulo Dice De sonido Juan Hernández Andale Cien por ciento Sonideros del sabor Dice Orale Hoy con sonido zombie Soy un madraso Somos como el fuego Subimos y subimos Y no nos pueden bajar Dice Los inocansables niños de la noche Y sonido zombie Siempre van a triunfar Siempre con el simogue Y simogue ese Parece Lori Poque Drácula Oli Majin Soni Whippies Eso lo dice El chamaco Juni Pony Dola 21 Santa Cruz Guerrero Mis hijados Siempre y para siempre Con sonido zombie Gracias Son mi madraso Es otra cosa Simón dice Para sonido sensación guerrera Hasta Totolapa guerrero Mis hijadotes Padreos y madreos de la cumbia Yo sé Dani Recos Los reyes reyes del ex Mis hijados Ese Javi Sonido Panther Orale Para flores el kinky Hasta Los Ángeles California Mis hijadotes Galácticos del sabor Si señor Tocha la patocha Hoy con que licenciado Sonido zombie Para Carlos Reyes Richard Pérez Mi canalito Ese es Son y Botana Toda mujer de Pachuca Hidalgo Y eso va Somos Por favor ¿Qué es el hurtuco? ¿Qué es el frío? ¿Qué es el frío? Tenemos que estar Salido ¿Qué es el frío?